Se fue para un largo viaje, domingo 3 de diciembre, Cacho András no lo comprende, está de lustro el paisanaje, con su astucia y su coraje pa' corcoviar sin desvelo, se fue un pingo de este suelo y a mí nombrarlo me halaga, está triste Madariaga, el temblor marchó pa' el cielo. Nunca serás olvidado, vos te ganaste el lugar, solo te hiciste notar corcoviando reservado, originarte respetado fuiste marcando un camino, y hoy yo te nombro en mis trinos, para sentar de pasada, que en campos de jineteada, mostraste ser argentino. Al tobiano renombrado, voy a dejar como un floreo, porque mi mente lo veo colgándose bien plantado, siempre bien representado, dejaste a tu gaucho dueño, él te cuidó con empeño hasta el último momento, que te fuiste en un lamento como en un eterno sueño. Hoy yo te nombro criollazo, para revivir tu estampa, y que resuelve en la pampa tu galope y gas borrazo, que no te tire ni un lazo, pa' así corcoviaja o gas, en mi mente quedará llena de muchos paisanos, por ser pingo soberano, el temblor de Cacho Aldaz.